Julián, ¿vimos que den bienvenido? ¿Están diciendo que se acababa el buen día a todos? No sé lo que digan en bienvenido. ¿No? Ah, no, no tengo idea, pues, cosa, pregúntale a ellos, pues. ¿Parece bien a usted? No, pero no, yo ya lo dije una vez que se habían referido a TVN y al programa de nosotros, no me parece correcto, pero bueno, es parte de la industria y hay que aceptar las cosas de ellos, pregúntale a ellos. Es que como no lo he escuchado a ellos, sería como feo opinarte de lo que dijo alguien que yo no he escuchado, lo recibo por lo que tú me estás comentando, pero yo no lo haría, pero es cosa de ellos, digamos, insisto, no quiero volver a entrar en una polémica con el programa de la competencia y con compañeros que además le tengo a dar esta estima. ¿Las pautas no las hacían todo el equipo juntos ustedes o algunas personas, solamente que eso afectaría? No, 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 no. Bueno, hay dinámicas de trabajo diferentes, pero no voy a revelarlas, así que estamos trabajando en un programa con mucho contenido y todo, y después las decisiones que toma el canal hay que presentar al canal. Querida, hemos trabajado incansablemente, hemos superado un montón de dificultades, además está en un momento bajo el canal, pero las decisiones las toma los ejecutivos del canal, no nosotros. Abrazo, suerte. Karen, oye, estuvieron hablando en bienvenidos sobre el término del programa, yo quiero ir a buscar a mi niña en el colegio, vuelvo en media hora. Estuvieron hablando sobre el final de una... ¡Vágame! 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 ¡Vágame!